Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una información acerca de Ripple junto con XRP. Y es que desde hace ya bastante tiempo, y lo hemos visto en varias ocasiones, hay mucha gente criticando a Ripple por la caída del precio de XRP. Y es que se dice que lógicamente son ellos los que están oprimiendo el precio y que están haciendo todo lo posible porque no acabe subiendo de precio. ¿Cómo? Pues directamente con los supuestos acuerdos que tendrán con diferentes instituciones o lo que sea. Y por otro lado también con la venta de todo lo que son sus tokens. Para quien no lo sepa, cada uno de los meses se desbloquean mil millones de tokens de XRP del fondo de Galatía en donde Ripple vuelve a bloquear 800 y otros 200 millones de tokens. Los usan para la financiación del proyecto o para cualquier cosa que necesiten. En este caso se dice que cada vez que desbloquean toda esta cantidad, lo que hacen es oprimir todo lo que viene siendo el precio y que son los culpables de que vayamos cayendo en picado. Pues en este caso, fijaros, el precio de XRP no se ve afectado mientras Ripple mueve mil millones de tokens y bloquea otros 800 en el fondo de garantía. En este caso es algo en lo cual yo estoy de acuerdo y lo he dicho en muchísimas ocasiones. Dudo mucho que estos cambios de movimientos, de tokens y demás, lleguen a afectar en algo a lo que viene siendo el precio de la criptomoneda. Sobre todo teniendo en cuenta de que al final lo único que hacen es vender 200 millones de tokens de XRP que tienen un valor actualmente de 100 millones. Tenemos que ver que en las últimas 24 horas, tanto en compras como en ventas, hemos tenido un volumen de movimiento de más de 1.400 millones. Así que el hecho de mover 100 millones tampoco es nada del otro mundo. Y sobre todo teniendo en cuenta de que estos movimientos no los hacen de forma continua ni lo están haciendo el mismo día, sino que durante un mes van cogiendo esos tokens, venden 20 millones, venden 8, venden 15, hacen cualquier tipo de historia, pero lógicamente no estamos en ese punto en donde directamente todos y cada uno de los días, que a eso sí que afectaría, venden 100 millones y se están cargando la propia economía. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir y cómo han vuelto a centrar todo lo que viene siendo las ofertas del depósito en garantía, ya que hemos estado viendo que en este último año se han estado desviando un poquito de toda la trayectoria que traían, que era simplemente desbloquear 1.000 millones el día 1 de cada uno de los meses y después volver a bloquear 800 millones. En lo que va de año solo ha llegado a ocurrir esto el día de 1 de enero y todos los demás meses hemos estado viendo que todo ha funcionado de una forma completamente diferente. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a hablar de Shiba Inu, de XRP, de Cardano, de Luna y de una infinidad de proyectos criptomás. Así que si queréis estar enterados de todo lo que ocurre en el mercado criptográfico, este es vuestro canal. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que nos comentan. Y es que los datos en cadena obtenidos de la plataforma de seguimiento de ballenas de Whale Aller muestran que la empresa de tecnología blockchain con sede en San Francisco llevó a cabo estos movimientos en 5 transacciones que involucran algunas de sus billeteras de XRP Letger. Para ponerlo en contexto, The Crypto Basic informa ayer que Ripple se desvió de su práctica estándar de liberar solo 500 millones de tokens de XRP del depósito en garantía el 1 de mayo en lugar de los 1.000 millones, lo que hemos conversado hace cuestión de unos minutos y que os he estado enseñando pues que directamente hay algo que está fallando. Ya no se sabe si es que algo están ocultando, si hay algo que no está funcionando bien o que ocurra al respecto de todo ello. Y es que a pesar de presenciar la liberación de solo la mitad de la cuota mensual, Ripple continuó con su práctica de bloquear 800 millones de tokens. En particular, después de ver la liberación de 500 millones de XRP de sus billeteras, Ripple distribuyó estos XRP entre dos billeteras separadas, asignando ayer entre 200 millones a una y otros 300 millones a otra misma billetera. Mientras después la billetera que recibió los 300 millones del token volvió a bloquear todos esos tokens en depósito en garantía en dos transacciones separadas. La otra dirección que recibió los 200 millones retuvo sus tokens manteniendo un saldo de 200 millones a partir de la última actualización. Y esto imagino que serán directamente los 200 millones que se acaba quedando la propia compañía para poder llegar a utilizarlo y financiar todo lo que vienen siendo sus proyectos. Durante este periodo, Ripple movió 500 millones de tokens de XRP adicionales de una billetera completamente diferente a otra dirección administrada por su equipo, lo que elevó la cantidad total del token movida a 1000 millones de tokens en cuatro billeteras separadas. Esto significa que todo el cambio, todo lo que hacen cada mes de mover 1000 millones, bloquear 800, tener 200, se ha vuelto a realizar. El problema que tenemos es que no ha sido en una sola transacción o en dos como se hacía anteriormente y en el mismo supuesto día, sino que las cosas están cambiando. Y esto pues de alguna u otra manera a la gente les tiene algo no cabreados, pero sí que es verdad que los tienen algo, pues bueno, con la duda, ¿no? Están dubitativos viendo qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y es que ayer incluso estaban diciendo que estaban ocultando algo, por lo cual nos tocará seguir al tanto de qué es lo que llega a ocurrir. Como vemos, con 800 millones de XRP bloqueados en el depósito en garantía y los 260 millones de tokens restantes retenidos en tres billeteras diferentes, los recientes movimientos de fondo no han hecho sonar ninguna alarma al momento de esta publicación. En particular, Ripple ejecuta regularmente estas transacciones de ballenas todos y cada uno de los meses, lo que genera preocupaciones sobre ventas masivas entre los participantes del mercado. Y es que hay que reconocer que a día de hoy, por mucho que han estado haciendo esta clase de movimientos y demás, no hemos estado viendo ninguna situación compleja ni complicada, como ya se ha llegado a ver en otras ocasiones, que decían que sí o sí la criptomoneda iba a estar cayendo. Es más, incluso en la caída generalizada del criptomercado, donde muchos proyectos están perdiendo dinero, podemos llegar a ver como XRP ha acabado subiendo un 5.31 en las últimas 24 horas y está haciendo que el token haya vuelto a tocar los 0.50, sabiendo que el día de ayer incluso hubo una caída en la cual estuvimos a punto de perder incluso la zona de los 0.48. Así que imaginaros el gran cambio que hemos llegado a tener con todo esto. Creo que estamos en una situación bastante interesante, bastante buena, y que con esto podemos llegar a demostrar que los movimientos que hace Ripple internos entre cada una de sus billeteras no están afectando absolutamente a nada. A lo largo de enero, como vemos, la compañía transfirió 253 millones de XRP en tres semanas, de los cuales 80 millones de estos tokens provinieron de la liberación del depósito en garantía del mes. Ripple movió además 60 millones de XRP en febrero y 130 millones el mes pasado. Estos movimientos a menudo han generado preocupaciones sobre los dumping del mercado, mientras tanto, las últimas transacciones se produjeron cuando el token se estaba recuperando de la reciente caída del mercado. Mientras que Bitcoin ha bajado casi un 4% y Ethereum un 2,29, hemos podido llegar a ver cómo XRP ha acabado aumentando en un 5% en las últimas 24 horas, llegando a superar a muchos de sus competidores. Y teniendo en cuenta cómo se ha ido viendo el precio caer, la supresión que hemos tenido y todo lo que queráis llamar, tengo que deciros que todo esto creo que viene por parte de la SEC, por todos los problemas legales que hemos llegado a tener y por las dudas del futuro que podría llegar a tener esta criptomoneda. De si bien vamos a invertir y vamos a acabar ganando el caso y todo va a pumpear, o si en algún momento vamos a tener alguna pérdida de este caso y lógicamente se nos va a caer todo encima. Que si esto llega a ocurrir, ya podemos estar temblando, podemos estar llorando y nos podemos llegar a encontrar en una situación muy, pero que muy compleja. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido y que en el canal de Cripto Millonarios estamos subiendo contenido todos y cada uno de los días hablando acerca de algún proyecto criptográfico. Ya sea pues como vemos, Shiba Inu, la SEC, tenemos de XRP, tenemos de cómo generar ingresos pasivos y de cómo ganar algo de dinerito por las redes sociales. Que esto creo que viene bastante bien, estar al tanto por si podemos llevarnos algún beneficio en un futuro. Así que, quien no esté suscrito a este canal, os animo a hacerlo, ya que estamos muy cerquita de llegar a los 35.000 suscriptores. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.